Si no es un buen momento, paso después, no te preocupes. No, estoy bien. Un poco cansada nada más, pero dime. Ok. Te quería comentar que revisé los inventarios que hiciste y tienes toda la razón del mundo. Si vendemos los equipos que acá no utilizamos a otras clínicas, ellos podrían aprovecharlos mejor. Claro, y así conseguiríamos el dinero para las reformas de la parte pública. Claro. Sabes que la idea es muy buena, solamente falta que Alba lo apruebe, y mira, ahí tengo mis dudas. Pero Rodolfo, seguramente que sí. Y con su apoyo y el de mi padre, Alba no podrá decir que no. Bueno, pues, ¿qué estamos esperando? Vamos a hablar con él, ¿no? A ver... Isa, escúchame, quería... agradecerte todo tu apoyo. Bueno, la clínica pública a mí me importa igual que a ti. Ojalá después podamos hablar porque hay algo muy importante que quiero decirte. Está bien, ¿vamos? Vamos, vale. Gracias. De nada.